En estos días, el Departamento de Cultura estará apoyando las diversas actividades que se llevan a cabo en este municipio, como es el 10 de mayo con el DIF Municipal y los Juegos de los Maestros Cubilados. Fue lo que nos mencionara su director, Omar Alejandro Rodríguez Saldívar. Primeramente, tenemos en coordinación con DIF el evento cultural para el Día de la Madre, que se realizará el viernes aquí en Cabecera y el domingo en El Refugio. Tendremos aportación de una hora en cuanto a programación se refiere, distribuida junto con el animador que estará llevando el evento, donde tendremos grupo de danza y rondalla, básicamente. Y posteriormente, a esas dos horas que estaríamos cubriendo entre animador y grupos culturales, habrá un pequeño baile para que las mamás también se diviertan. En otro evento también de esta misma semana están los Juegos de los Maestros Cubilados, en donde también hay un encuentro cultural. Ahí solamente estaremos dando el apoyo en cuanto a espacios y algo de mobiliario, como lo es la tarima y algunas sillas. Mira, en la democracia uno, solo nos solicitaron todavía, creo que un día, uno o dos días, para el cierre de lo que es la fiesta patronal, donde sí estaremos ya dando apoyo en cuanto a coordinación de grupos se refiere. ¿Algo más que nos interesa? Pues decirles que estamos trabajando, que asistan a los eventos culturales, que vienen más y de mejor calidad. Obviamente que siempre tratamos de mejorar lo que vamos haciendo al día y con la crítica constructiva que todos nos hacen.